Y estamos haciendo la última capa de asfalto en esta avenida 17 de agosto, en la cual hemos hecho un compromiso con los vecinos hace más de un año y estamos, diríamos, finalizando ese compromiso con algunas cositas, lo mejor que están todavía pendientes, pero que estamos acá como para dar respuesta a todos los vecinos. Es una avenida muy transitada que une, diríamos, de este a oeste parte de nuestra ciudad y donde hay una gran cantidad de vecinos que realmente necesitaban esta conectividad. ¿Cuál era el reclamo de los vecinos? El reclamo que esta era una avenida de tierra en la cual permanentemente no podían desarrollar ningún tipo de negocio, emprendimientos y que permanentemente tenían, diríamos, dificultades para el tránsito porque al ser calle de tierra con los días de lluvia, esto era intransitable. Hoy por hoy se ha transformado esta parte de la ciudad en la cual hemos resuelto el tema de la accesibilidad de todos los vecinos y de gran parte de la gente que se mueve hacia esta zona que es muy poblada. ¿Ha tenido la oportunidad de dialogar con alguno de los vecinos cuando comenzaron la obra? Sí, permanentemente dialogamos. El año pasado, como yo le dije, habíamos hecho un compromiso con los vecinos en el cual íbamos a hacer esta avenida en un primer momento empedrado que la hicimos en parte y viendo la demora decidimos afaltarla directamente nosotros y haciendo el pavimento sobreempedrado en el primer tramo que ya se había construido. ¿Cuál es el tiempo pautado hasta que terminen con las obras? No, nosotros la obra estamos terminando seguramente la semana que viene con los detalles que queden pendientes y después ya estará habilitado el tránsito, tenemos que ver también el tema de iluminación como está, señalización horizontal que eso por ahí puede mandar un poquito más de tiempo pero la transitabilidad y la habilitación al tránsito ya va a estar en breve.